Hola, ¿cómo están? Gracias por estar en el programa de hoy, como todos los días, a través de esta señal. Seguimos en cuarentena, pero se ven en las costas vascas, en las costas de España, se ven orcas, delfines, en los pueblos cercanos, jabalís, ocesnos, animales que nunca parecían ni locos por las costas o por los pueblos. Lo mismo pasa en los Estados Unidos, que se informan de alces, de osos también, de coyotes, de cocodrilos. Bueno, mientras nosotros estamos sumergidos en una crisis, los animales están de fiesta, ¿no? Pero ellos también tienen su derecho y tienen su espacio en este planeta, que debemos respetar. Ojalá después de la cuarentena todos podamos vivir animales y hombres, humanos, pues, mejor en esta convivencia que últimamente estamos tomando más espacio los seres humanos al que nos corresponde, de los propios animales y de otras especies, por supuesto, del planeta. Pero vamos a superar la crisis, porque la crisis enseña. La crisis es una bendición, porque primero, es más importante el hombre que se levante, ¿verdad? Que el que nunca ha caído. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos ante esta situación. Pero sobre todo, digo esto porque en las crisis se aprende, ¿no? La crisis enseña. El que supera una crisis y la vence sin ser superado, entre comillas, por la crisis, pues, tiene un aprendizaje, tiene una fortaleza a futuro. En la crisis hay mayor creatividad, hay mayor tiempo. La crisis de los países y de las personas son importantes porque es donde allí se superan después las adversidades. Y donde se aprende. Así que en esta situación de crisis aprendamos, ¿no? En Venezuela y en el mundo. Pero sobre todo aprendamos, como les digo, a título personal. El verdadero aprendizaje es interno. Y sigamos asimulándolo con mucha paciencia. Si hay algo como el Santo Job, que vamos a aprender muchísimo estos días, es la paciencia, ¿no? Tener paciencia a la familia, al de al lado, a tu pareja, a la comunidad, a los vecinos y sobre todo a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos conozcamos un poco más y veamos que también cometemos errores y que los demás alrededor de nosotros también tienen que tener mucha paciencia. Gracias.